A esta hora está con nosotros Luis Alberto Salazar, el expresidente del Comité de Usuarios del Transporte Público y está con nosotros la tarde de hoy para ver cómo están avanzando en cuanto a lo que es los sistemas de pago que se han estado implementando en el país para tratar de agilizar y hacer más viable el tema del cobro del transporte público ante la ausencia o las dificultades que hoy tiene el venezolano para obtener efectivo y poder honrar esas sumas que ya son bastante elevadas en cuanto a lo que es por lo menos el manejo efectivo dentro de las unidades de transporte. Le agradezco estar con nosotros la tarde de hoy. Quisiera conocer cuál es el balance que ustedes tienen, la aplicación de estos sistemas de pago que se han estado aplicando en el país, está el caso del libre pago, pero usted también me señalaba que hay otras empresas también trabajando en la posibilidad de que el cobro del transporte se haga por la vía digital, por la vía de tarjetas o de puntos electrónicos. Sí, ahí estamos haciendo un monitoreo constante de las operaciones en los tres estados más importantes donde se ha intentado operar el estado Zulia, Miranda y el estado Vargas. Dificultades muy serias con el QR en el estado Vargas porque la gente, los transportistas no lo aceptan. Muy seria la situación en Miranda, más que todo en Guarenas, Guatiris, porque el costo del equipo es muy oneroso para los transportistas, 450 dólares, 150 dólares el recargador. Hay detalles allí que han limitado la masificación. Por lo tanto, la política del gobierno de que para el primero de abril esté digitalizado en todo el país es prácticamente una utopía. No hay los equipos, no hay el soporte técnico, la gente, el transportista se resiste al control por parte de la Gaceta Oficial de las Tarifas y esto ha minado. Pero sin embargo, estamos luchando para que se aplique esto porque no hay el efectivo para poder hacer las transacciones entre usuario y transportista. Ahora, ¿la razón para que el transportista se niegue a utilizarlo es por el control de tarifas que allí se va a establecer? No, es por el control del dinero, tanto el control del dólar como el control del bolívar. Si ellos tienen bolívares, ellos no quieren soltarlo. Y si tienen dólares, quieren pagarlo al precio que ellos consideren conveniente. Ellos son los que fijan la tarifa de cambio en la tasa. La tasa ahorita, en este momento, entre 1.800.000 y 1.900.000, está tasada en el transporte público en 1.200.000. 1.200.000, ellos están reconociendo. Es decir, usted dice aquí que las unidades de transporte público en el país están recibiendo las divisas o el valor de la divisa en 1.200.000 de bolívares. En 1.200.000 y sobre 1.200.000 cobran el pasaje. Prácticamente está pagando 1.000.000 de bolívares por un pasaje. Ahora, dentro de lo que aquí está pasando, el hecho de que se establezcan estos mecanismos de pago, queda establecido por allí cuál es el sistema, cuánto es el transporte, cuál es el monto del pasaje que estás pagando, pero además la tasa de cambio fijada por Banco Central de Venezuela. Sí, indudablemente, pero es que en este tipo de pago se hace de la manera siguiente. Supongamos que en el QR, yo traje aquí un modelo, por lo menos este tipo de QR, la persona lo recarga, recarga su QR con un millón de bolívares en el caso de Vargas o en el caso de cualquier transporte superficial. Él agarra este QR, lo presenta al conductor, el conductor lo escanea y le cobra exactamente lo que está estipulado en la gaceta, porque para nosotros permitir el cargo de ese pasaje tiene que estar el representante del Ministerio de Transporte, el representante de los transportistas y el representante de los usuarios. La suma de esos tres, que es lo que conjugan el pago del transporte, es lo que da la habilitación y el control general es la gaceta oficial, que están a tarifa en todos los 335 municipios del país. Ahora, dentro del sistema, de lo que está operando, cuando usted señala que no quieren aceptar eso porque ahí están establecidas las tarifas, hablemos y aclaremos cuáles son las tarifas en este momento, que se están pagando y las que están vigentes y qué es lo que se está cobrando. La tarifa vigente en la ruta urbana es 150 mil bolívares, pero en la realidad estamos hablando de 250 mil bolívares hasta 300 mil bolívares, dependiendo la hora, el sitio, la salida y la distancia. Entonces, por lo tanto, no hay en el país un control general de tarifa, nadie está pagando 150 mil bolívares. Lo que está establecido oficialmente son 150 mil bolívares. Está en ruta urbana, tarifa mínima. ¿Y la interurbana? La interurbana, no confundamos, la suburbana es para lo que se llaman ciudades dormitorios, esa es suburbana. Interurbana es cuando se va de Caracas a Maracaibo. La tarifa ya está establecida, tarifa en dólares, con canje de bolívares, no hay ningún control. Probablemente llega al terminal de la bandera, paga en bolívares o paga en dólares y tiene su puesto. Ahí no hay ningún inconveniente. Ahí no hay inconveniente. El inconveniente está en las rutas que van, en el caso de Caracas, en el caso de Guarquisimeto, en el caso de San Cristóbal, hacia la ciudad de dormitorio. Aquí el pasaje a Caracas-La Guaira está en 190 mil bolívares, ellos cobran 900 mil bolívares. Ojo. Es decir, un viaje Caracas-La Guaira es 900 mil bolívares según las rutas de transporte. Ahora, si yo vengo o me quiero mover dentro de la ciudad de Caracas, ¿cuál es el pasaje mínimo que estoy pagando? 150 mil bolívares en el marco legal, 200 mil bolívares en el marco ilegal. O sea, usted paga 200 mil bolívares. ¿A dónde yo me diría? A dónde usted se diría. Si yo quiero ir Chacao-La Candelaria. 200 mil bolívares. 200 mil bolívares por ahora. Ojo, ojo, ese criterio lo marca el colector, no el conductor. El colector es el que considera, si ve que hay una nube por allá, entonces él dice, bueno, el pasaje son 250 mil. Si quieres, si no te bajas. Bien, vamos a hacer la pausa, ya volvemos. Continuamos de Noticias Globo, Visión Economía. Estamos conversando con Luis Alberto Salazar, el expresidente del Comité de Usuarios de Transporte Público. Hablamos en el segmento anterior sobre el uso de las tarjetas o sistemas de pago que se han creado para pagar el transporte público en el país ante la ausencia de efectivo. Señalaba usted las críticas o las dificultades que está enfrentando el transportista en este caso para no querer recibir este tipo de instrumentos, pero está el tema del usuario que no tiene el suficiente efectivo para poder cubrir los costos. Hablaba o me contaba que hay cinco empresas ya dedicadas a tratar de buscar fórmulas para el tema del servicio de transporte. Nosotros hemos planteado aquí, hemos visto aquí en nuestro programa, ha estado la gente de R4 Transporte, han señalado el costo del equipo, son 150 dólares, pagaderos en tres partes, tienen una serie de fórmulas. La más importante es que no tienes que estar conectado a internet para poder hacer el pago hasta un millón de bolívares. Y si estamos hablando que estamos en un Caracas-Vargas en 900 mil o dentro de la ciudad, nos podemos ver con 200 mil sería suficiente esa recarga dentro de esa tarjeta. No, quiero hacer una clara, 900 mil bolívares cobran los piratas delincuentes, lo legal es 190 mil estipulados. Por eso, yo le estoy hablando de la tarifa extraoficial, la que no es oficial. Exacto, la que no es oficial. Que lamentablemente es la que aplica. Es la que aplica, exacto. Ahora, dentro de esto, y aplica porque no se está haciendo ningún otro tipo de seguimiento, o se le podría hacer algún seguimiento al transportista que no está haciendo y no está cumpliendo con esto. Claro, porque todo eso, si el transportista está registrado con su punto de venta, está controlado, todos sabemos dónde está, porque hay un seguimiento de control por el pago que se hace. Quizás sea esa la razón por la que el transportista no quiere. Por eso, indudablemente, eso es lo que quiere. Pero al final, por la capacidad que no tiene el Estado de generar bolívares tangibles y la parte muy deficitaria de dólares, entonces, al fin y al cabo, vamos a tener que entrar en la parte digital. ¿Ustedes consideran que es viable esa tarifa fijada oficialmente? No, hay que discutir las tarifas. ¿Por qué? Porque no hay criterio económico para justificar un cálculo de costo definido sobre la tarifa. Aquí no se sabe cuánto cuesta un mantenimiento preventivo, correctivo o un overhaul de reparación de una unidad. Las carreteras están en muy mal estado. El sistema de la gasolina y el gasoil, por el costo en dólares, tampoco está metido. Estamos hablando de esto. Entonces, es deficiente. No es que el transportista está cobrando algo extraordinario por simplemente capricho. Sí, la única empresa que puede trabajar tranquilamente con estos criterios se llama Sistema Integral de Transporte Superficial, SIGSA. Solamente ellos, más nadie puede competir allí. ¿Y cuántas unidades de SIGSA hay hoy? Ahorita hay aproximadamente operativas en el transporte a nivel nacional 3.500 unidades. Pero estamos hablando de 7.000 unidades de las que se usan. Eso no es nada, pero las otras unidades se utilizan para la movilización de personal del gobierno. Ahora, dentro del sistema como tal, ¿cuál es la necesidad que tiene en este momento el país de transporte público? Bueno, estamos hablando de un déficit del 80% del parque automotor. Aquí no hay transporte. El transporte que hay se cae a pedazos. No se ha caído a pedazos en este último momento porque con la incidencia del dólar se están haciendo algunas reparaciones para que esas unidades estén operativas. Pero desde el punto de vista del cálculo de tarifa, ninguna unidad. ¿Cuál es la situación que enfrentan en este momento las personas de la tercera edad? Bueno, que sencillamente estamos totalmente, ¿cómo decirle, apartadas a un lado? A nosotros las personas de la tercera edad, cuando una camioneta pasa por un lado nuestro, aceleran, no se paran. Así tengamos el dinero en la mano, no se toman en cuenta. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Sencillamente que no somos rentables y tardamos mucho en abordar una unidad. Estamos hablando de la condición física del ser humano de nosotros los ancianos. Ahora, entonces, ¿quiere decir que en este momento no existe ningún tipo de subsidio a la tercera edad? Ningún tipo de subsidio. Por eso es que este sistema sí puede permitir que haya subsidio para la tercera edad. Porque con el sistema de pago digitalizado, el Estado es el que va a colocar que cuando usted vaya a pagar el pasaje como tercera edad, usted vaya a escanear su punto y le vayan a cobrar, pongamos un hipotético, que el pasaje sea 200 mil, el 50% 100 mil. Y lo puede pasar o escanear o pasar por el punto. Pero hasta el momento no está en la visión. Dentro de lo que está pasando en este momento, veíamos al Ejecutivo Nacional el pasado fin de semana, habilitando unas estaciones de metro con uso de tarjetas también. ¿Puede ser esto una ayuda o un alivio para, por ejemplo, la tercera edad o para quienes tienen que movilizarse en la ciudad? No, en el metro de Caracas la situación con la tercera edad no es problema, porque está definido que la tercera edad no tiene costo el uso del sistema metro. Allí es por otras condiciones. Sin embargo, lo aplaudimos porque estamos, por fin, la gente supone que pagando puede tener un mejor servicio, cosa que no es así porque la realidad del metro, aquí hay especialistas que saben del metro más que yo, que son mis colegas, sabemos que es lo que hay ahí y no se soluciona con un aumento de pasaje o con una digitalización del mismo. Es decir, ¿ustedes como usuarios estarían dispuestos a que se mejoren los servicios y pagar un poco más? Claro, eso está en la palestra, pero reiteramos, reiteramos, sin criterios económicos, sin bases técnicas, sin tener algo que nos pueda definir, inclusive el sueldo nuestro, no podemos hablar de calidad de servicio. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía, Luis Alberto Salazar, presidente del Comité de Usuarios de Transporte Público, estaba con nosotros la tarde de hoy, así, vamos al final, recuerda como siempre nuestras redes sociales, arroba economía guión bajo gb o arroba m martínez guión bajo gb, siga con la programación de Globovisión.